Me regalaste el alma de tu Sevilla Escuché el latido andaluz Y pulsaba mi cuerpo Siguiendo su ritmo flamenco Entre tapas y cañas Tu mirada y la mía Bajo un granado florido En un rincón de azulejos De un patio escondido el secreto Las palabras andantes Las palabras calladas Las miradas que hablan Las palabras sin voces Una noche flamenca Una luna gitana Y tocaste las cuerdas En el profundo de mi alma Y canté para ti Para el mar y la arena Y canté para ti Para el mar y la arena La claridad de tu cielo Por la mañana Me levanto y abro la ventana Y canté para la vida Y canté para la muerte Para sufrir, para gozar Para un poco de suerte Entre olivos de plata Entre olivos de plata Es hoy y mañana Es hoy y mañana Que la vida es hoy Es hoy y mañana La claridad de tu familia La claridad de tu familia La claridad de tu familia